Tienes de copia que te encendía, parte, parte, yo quiero una soltera Viene y se mueve ya conmigo la que quiera Boy, si te pegas yo lloro Me habita como tú quieras para darle hoy Así que no me sale duro Esta noche nos pegamos para darle duro al muro Yo quiero hacerlo porque no es tu ave Me acabo en la pared, se te da el bebé Niñas como un mamá Así que súbelo, bácalo, no lo para el DJ Niña, niña, música, siga su ley Así que súbelo, bácalo, no lo para el DJ